Hola, soy Lucía, bienvenida a mi canal, te leo un cuento y algo más. Hoy, miércoles primero de junio, este es el episodio 21, continúo con la serie Mujeres Célebres en la Historia y seleccioné la biografía de Lía Inver de Corona. Lía nace en Odessa, Ucrania, el 18 de octubre de 1914. A los cuatro años de edad se muda su familia a Sorokí, Rumanía, donde pasa parte de su niñez y su adolescencia. Luego, huyendo de la Revolución Rusa, llegan al puerto de La Guaira en 1928, acompañada de su mamá, Ana Barú, y de su hermana, Sofía Inver. Llegaron a Venezuela en ese momento histórico, en la cual era la segunda nación productora de petróleo después de los Estados Unidos. El 70% de la población era analfabeta. El promedio de vida, 40 años de edad. La capital, Caracas, contaba con ocho cines, seis periódicos y una sola emisora de radio, Radio Caracas. Lía y su familia llegan a la Victoria, Estado, Aragua, y luego se traslada ella sola a la capital para iniciar sus estudios de medicina. Para ayudarse en su manutención, Lía solía dar clases de francés, hacía traducciones y colocaba inyecciones a domicilio. En 1950 ingresa a la Universidad Central de Venezuela. Para ese momento solo contaba con 0.7% de población femenina. Los primeros días de su ingreso, la gente se aglomeraba a ver a esta muchacha rubia de ojos verdes que no hablaba español, que había osado inscribirse en la carrera de medicina. Tal fue el revuelo el día de su inscripción, que para salvaguardarla, el rector de la época, Plácido Daniel Rodríguez Rivero, dejó sus actividades para personalmente protegerla y llevarla en su carro hasta su casa. Aparte de las dificultades propias de los estudios de medicina, Lía no dominaba el español, vivía sin su familia en Caracas y también tenía que sobrellevar las bromas constantes de algunos compañeros que entre otras cosas le colocaban órganos masculinos de cadáveres en su cartera. Le mojaban la silla para que se ensuciara sus vestidos. También hacían intentos reiterados de seducción. Una anécdota fue cuando el profesor de anatomía, Pepe Izquierdo, le preguntó, ¿qué hace una mujer en medicina? Es que no tiene oficio en su casa. A lo que ella respondió, Vine a hacer lo mismo que mis 82 compañeros. Vine a aprender medicina. Este mismo docente, años después, ante la excelencia académica de Lía, le regala los libros de Testou en francés, los mejores de anatomía. En 1936, Lía se gradúa en el tiempo reglamentario en la Universidad Central de Venezuela como la primera mujer doctora en medicina. Por su brillante desempeño, fue elegida para dar el discurso de graduación, siendo también la primera mujer en dar esa disertación en una universidad venezolana. Su tesis doctoral, ensayo de estadística de mortalidad por tuberculosis en los niños de Caracas, diagnóstico y curabilidad. Se convierte en la primera mujer pediatra, microbióloga egresada de una universidad venezolana. En 1936, solo habían cuatro pediatras con estudios en el exterior. Guillermo Hernández, pastor Oropeza, Nicolás Cárdenas y Gustavo Machado, siendo este su mentor. Por lo tanto, ella empezó a trabajar con él en un pequeño dispensario que atendía a niños de escasos recursos económicos. Luego, trabajó en el Hospital de Niños J.M. de Los Ríos, del cual llegó a ser la primera mujer presidente. Cuentan los autores que lo primero que hizo fue quitar un cartel que decía prohibida la entrada de mujeres con pantalones, lo cual la convirtió en la primera mujer en el sector salud de trabajar con dicha empresa. En 1938, se casa con un excompañero de estudio, Fernando Coronil, excelente cirujano que con el tiempo se convertiría en decano de la Escuela de Medicina. Tuvieron dos hijos, María Elena, quien se gradúa de psicólogo, y Fernando de antropólogo. Lía Inver de Coronil tiene muchos logros en su trayectoria como médico. Primera mujer en ser miembro de la directiva del Colegio de Médicos del Distrito Federal. Fundadora de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Secretaria General del Consejo Venezolano del Niño, entre muchos otros. También fue la autora de un libro de policultura de la editorial Capeluz, asignatura obligatoria en tercer año de bachillerato, durante los años 1960 a 1985. Lía era una mujer muy culta. Hablaba siete idiomas, ruso, francés, rumano, español, alemán, inglés e yiddish. Lía Inver de Coronil fallece de un carcinoma pulmonar, a pesar de que nunca fumó. El 13 de septiembre de 1981, a la edad de 67 años, en Caracas. Para cerrar la biografía de esta brillante mujer, voy a leer la siguiente frase. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. En comentarios les voy a dejar dos links. Uno de la biografía completa, que es bastante extensa, y un link de un trailer de una película basada en un hecho real que les recomiendo ver, que es la historia del Dr. Ben Carson. Bien, antes de despedirme, recuerda darle like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por acompañarme en esta aventura. Que tengan todas una feliz tarde. Hasta la próxima. Chao.